Santa Cruz continúa en alerta amarilla por riesgos a incendios. Hasta el momento atendieron 47 emergencias en este mes y la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz informó que el 58% del departamento está en riesgo extremo por incendios forestales. Pide a la población precaución. Dos emergencias de consideración en Guarayos, a las cuales nosotros hemos ofrecido el apoyo. Se registraron, según nos reportan, dos incendios de consideración. En la zona periurbana se quemó más que nada pastizales. No hubo pérdidas ni humanas ni de viviendas. En uno de ellos se quemaron alrededor de 40 hectáreas y en otro de ellos, que fue el del día domingo, se quemaron alrededor de 30 hectáreas. Todos pudieron ser controlados gracias al GACIP, gracias a los bomberos que colaboran con el municipio. Se registró también un incendio de consideraciones en el municipio de Guarnes, en el barrio Acualán 2.